El invierno no da espera. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales y la Federación Nacional de Departamentos FND, instalaron una mesa permanente de diálogo que vincula al gobierno y a los gobernadores. El ministro de Medio Ambiente, en conjunto con la FND y el IDEAM, establecieron una mesa permanente de diálogo entre los entes regionales para hacerle frente a la temporada de lluvias. Bueno, la primera decisión es crear la mesa, porque necesitamos generar un mejor diálogo. La segunda, que revisemos todos nuestros dispositivos de respuesta a la temporada de lluvias, donde hay puntos críticos que puedan generar represamientos que después conlleven a inundación o a avenidas torrenciales, donde hay puntos que puedan ser de mucha preocupación por deslizamientos y donde tenemos comunidades en zonas de riesgo no mitigable que realmente están poniendo en juego sus vidas para que podamos llegar a esas comunidades y realmente hacer todo lo posible para evacuarlas así sea de manera temporal. Por su parte, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Plinio Lano, aseguró que no es hora de buscar responsables, sino líderes con quienes se pueda mitigar el riesgo. Lo que debe pasar hacia adelante es no que nosotros tengamos que llegar solamente estas unidades a recoger los muertos y hacer el inventario de los muertos. Tiene que haber un sistema que ya está definido en la ley, un sistema nacional ambiental, un sistema nacional de prevención, unas autoridades ambientales en cada región que asuman el tema responsablemente. El ministro Murillo también manifestó su apoyo a las gobernaciones para darle prioridad a las inversiones en mitigación y adaptación y así se puedan disponer de los cerca de 600 mil millones de pesos que quedaron asignados con recursos de regalías para mitigación del riesgo por factores climáticos.